Música Me encanta el fornito en los juegos todo el día Jonsito TV Música Música Round 1 Fight Me ganas Oh my Ok, no, no, sigue, sigue, sigue Ya, voy 2-0, voy 2-0 Oh my god Estoy jugando un poquito Música Música No Listo, gente, me retiro del Fortnite, le gane un 1v1 a Pigot Round 2 Fight Así que eso es juego, soy yo Lul ¿Quién ? O O O O O O ¿Qué? Oh, porque no, ya sé por qué Ya sé por qué ¿Cuánto ya tenías? 41 No me gusta Otra vez le dije que no me ponga ahí Ok Esta gente me apago La verdad que pruebas No tengo idea cómo haces eso Lo de los conos No puedo Me mareo Me mareas No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me olvido poner el puto cono Fallaste una bala 16, 16, 16 Fallaste esa bala de suerte La segunda falla Creo Final round Fight! Nooo Nooo No 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 Ya perdí, perdí, perdí No 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 No